¡Ay, hombre! ¡Pues, padre, macha! ¡El frío de oro! ¡Vamos a inaugurar! ¡Puede mi compañero Eduardo! ¡Las arepas mejores que saben el mundo! ¡Las arepas del mundo! ¡Ay, yo no sabía, van a llegar a otro país! ¡Las mejores arreglas, Juanca! ¡Esa! ¡Y con ella! ¿Ay, para qué me quieres culpar? Si tú eras para mí, como agua para el sediento ¿O acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar Me quedé en el intento de dejarte de regar el jardín Y en él no quedas ya, si no pesta los cuentos Y entonces, ¿para qué decir? Que no te amabas si no es cierto Y entonces, ¿para qué decir? Que no te amabas si no es cierto Decir que no te amabas eran de ellas mis acciones Y que Freddy Molina nunca le cantó a su tierra Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble De todos los troberos de la región sabanera Si me forje contigo todo un mundo de ilusiones Que hasta sentí llevarte como la sangre en mis nenas Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Ay, te quise con el alma ¿Quién sabe? Amar de más no pude Ahora, de más alta ya no pude alcanzarte Y cuando de la nube Te va a ganar demasiado tarde Y te va a ganar Hoy ya no queda nada Ya que el amor tan grande Hoy ya no queda nada Ay, ya que el amor tan grande Sentimiento, Junior Sentimiento Llora, llora ¿Cómo es de nadie? Llora, llora Llora, llora Llora, llora Ahí, Junior, ahí ¡Ay, Junior! Junior, pero no le doy una narquilla ¡Eso es Junior! ¡Dábrala! ¡Ay, Junior! ¡Venga, arriba! Junior, pero como le llorás ¡Madre, Juanita! ¡Ay! ¿Quién pudo amar no más que Dios? Si fue quien no creó Un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufririó La ausencia de su amor Y el patrón violaba Sin importar de mí o tu lado Ahí estuvo tu error Entonces, ¿qué reclamas? Y hoy vienes buscando perdón ¿Por qué? Porque un viento quebró tu sala Y hoy vienes buscando perdón Porque un viento quebró tu sala Yo puedo perdonarte Si es que estás arrepentida Pero volver contigo No me acuerdo Hacer mi sueño Ay, recuerda que te di La mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Pero fallé y no me empeño Porque mis sentimientos Los dejaste por el suelo Como algo que no sirve Que cualquier parte se tira Y si en algo te sirve De consuelo Le pediré a mi Dios Que te bendiga Ay, hombre Y si en algo te sirve De consuelo Le pediré a mi Dios Que te bendiga Ay, te quise con el alma ¿Quién sabe? Que amarte más no pude Volarte Con un rumbo hacia la nube Más alta Y ya no pude alcanzarte Y cuando de la nube Se baja Que es demasiado tarde Que baña Pues ya no queda nada Ya que el amor tan grande Pues ya no queda nada Ay, ya que el amor tan grande Es que la nube No hay que ir Nuestro mal Es que ya se puede sacar A tu gebe ¿Cómo te va una situación? Muchas gracias Gracias